¿Qué es la satisfacción de los mejores jinetes de México? Creo que es una satisfacción muy grande el estar rankeado en los mejores jinetes de México y el representar a mi país en otros países. Es una experiencia mucho, muy grande. Gustavo Pedrero, campeón nacional de Tour de Bull Bairing y tricampeón de este circuito, regresa a los rodeos ahora en la Ciudad de México. Creo que esta es una de las mejores fechas para el circuito, son alrededor de 30 fechas al año. Esta fecha, con el simple hecho de que sea en la arena Ciudad de México, es algo que llama bastante la atención porque es mucho público, mucha afición la que se vive. Creo yo que es una de las mejores fechas y aparte traen los mejores toros para este evento. Inspirado en su hermano, quien montaba toros y con el apoyo de su tío, Gustavo cumplió su sueño de ser jinete a muy corta edad. Empiezo porque mi familia se ha dedicado a la charrería, entonces crecí en este medio del rancho del ganado de los caballos. Tengo alrededor de 11 años profesionalmente. En el circuito Cuerna Chuecos, creo que ha sido el mejor circuito en México. En la entrevista con Otimex, el jinete jalisciense compartió sus experiencias y satisfacciones al convertirse en tricampeón. Los tres son bastante trabajo lo que hay detrás, sacrificios, pero creo yo que el segundo lo disfruté más, porque fueron más etapas, más trabajo. Y el tercero que fue el año pasado yo creo que es todavía mejor, porque ya fue el tercer campeonato y soy el primer tricampeón para el circuito. Gustavo Pedrero dijo que cada competencia es una meta que se puede lograr. Son 8 segundos reglamentarios en los lomos de un toro con una mano agarrada a un petal que va en el lomo del toro, en el cuerpo del toro. Tu mano libre no puede tocar ni a tu cuerpo ni al toro si no es motivo de descalificación. Se obtiene una calificación mediante completando los 8 segundos, parte de 50% al toro, 50% el desempeño del jinete. O sea, mientras más brinque, mientras más alto repare, son más puntos. El tricampeón habló de sus proyectos a futuro. Quedan alrededor de 10-11 fechas, estoy en la segunda posición. Ahorita voy a tratar de seguir el tour para seguir sumando puntos, apretar más fuerte. Ya viene la final ahora en Querétaro el 2 y 3 de noviembre y de igual manera estar más delante, seguir representando mi país en otros países. Adiós. ¡Gracias!